Carne trémula y palpitante, de lujuria envuelta, escandalosa entrega a la búsqueda del tequiero. Deseosa del eros que seduce y del bello cupido bien flechada, amarrada, prácticamente castrada, maniatada tu mirada de látigo cruel, hipnotizada, me entrego sin saber ni pensar. Aquí acabo, este amor me consume, soy llama entre llamas, fuego entre fuego. Vela roja que arde en desespero, divino rojo destello, pétala de violenta flor, divino engendro, cáliz de sangre de divino espejo. Turbada espero, pero temblorosa despierto, no, no es el amor, es de pasión desvelo. Y mis carnes aguardan en desacuerdo, ¡qué tremendo fleteo! ¡La mente se me va! ¡Qué mente! El más grande de un profundo sentimiento. Rosa el goce contra mi piel, rosa la rosa, su espina el pétalo, suave cual terciopelo, acariciándome me desvelo. Siento cosquillas y me río, río. La risa nos envuelve, pero tú, tú pronto callas mi carcajada con un beso. Cuando sopla el viento, un murmullo, la voz de tu voz terciopelo, el eco de las olas, nácar, la espina de tu hueso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué hueso! ¡Me duele y lo supero! Moribunda vito, ya no en el desespero, sino en el placer y la risa y el bien te quiero. ¡Ay! ¡Ay! Del goce placentero, de la carne trémula del que espero, de su rosa y su jazmín, de su espina y su gran hueso. ¡Ay! De la rosa roja, de su sangre y su buen agüero, de su jardín, su nardo y su buñuelo, de su azúcar de melaza y hervidero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me muero, muero, de la cosquilla y el gran placer de rotero! ¡De ese hueso! ¡Ay! ¡Qué duro el hueso! ¡De ese placer tan y tan placentero! ¡Ay! ¡Ay! De la rosa, ¡ay! de ti, ¡ay! de mí, que me muero porque no muero. ¡Ay! De los huesos, tantos, tantos huesos. ¡Ay! De la rosa, en su cementerio. ¡Ay! De la muerte y del amor que espero. ¡Ay! Del amor, el amor de rotero. ¡Ay! De la flor y la rosa, en su cuello. ¡Ay! Del amor, trámbulo, destello.